Tras una leve mejoría en la actividad económica del país, el Banco Central de Nicaragua ajustó sus proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto al cierre del 2020. Ahora la entidad estatal indica que el año cerraría entre 1,5 y 2,5 por ciento. Es posible que el impacto de la pandemia y de los dos huracanes que azotaron a la costa caribe pueda no ser tan grande económicamente hablando como se pensaba al inicio, ¿verdad? Porque las proyecciones iniciales se hacían en base al movimiento económico que estaba teniendo la economía durante los primeros seis, siete meses del año, ¿no? Y esos fueron los meses con que tuvo mayor impacto la pandemia. Si vos te fijas, ahora hay como una reactivación económica, eso se puede ver en las calles, aunque una de las actividades que ha perdido mayormente en esta situación ha sido el turismo. Las actividades como el comercio, las exportaciones, las actividades productivas del sector agropecuario aparentemente no cayeron tanto como se estaba pensando, ¿verdad? En cuanto a un eventual crecimiento positivo al cierre del próximo año, el economista explica que esto tendrá que ver mucho con la estabilidad social y el contexto de elecciones que se viviría en Nicaragua. La recuperación va a ser mínima, digamos, porque, es decir, Nicaragua se está acostumbrando, digamos, a esta nueva realidad, ¿verdad? En la cual es un poco precavida en cuanto a la actividad económica. Creo que los agentes económicos están siendo precavidos todavía porque la situación mundial no ha llegado a que se encuentre la cura. No sabemos cuándo va a venir la vacuna realmente aquí en Nicaragua, cuántas personas van a tener acceso, si ya vamos a poder volver a la normalidad económica, ¿verdad? Y eso de todas formas repercute, sobre todo viendo las situaciones de nuestros socios comerciales más importantes como Estados Unidos, Europa, e inclusive la misma Centroamérica. Pero sí, realmente puede haber una, podemos regresar nuevamente a esa, digamos, que normalidad económica, pero, ¿verdad?, no dejando, teniendo en cuenta también que venimos a un año electoral, ¿verdad?, que el contexto político puede ser un poco inestable dependiendo de cómo se dé el proceso electoral, ¿verdad?, no sabemos qué va a pasar y definitivamente este contexto político puede afectar el comportamiento de los agentes económicos para el próximo año, sobre todo si hay una, si se sigue la represión, ¿verdad?, si no vamos a ver un proceso electoral transparente. Marcos Medina, Noticias 12.